A todos nos desborda la felicidad, la emoción, la alegría. La roca sobre la cual se cimienta nuestra sociedad se llama esperanza y la esperanza de Misiones se llama educación. Y esa vocación de esperanzarse con la educación, sabiendo que el futuro se debate en las más de 12.000 aulas que tiene la provincia de Misiones, ahí se batalla por un futuro mejor. Solo la educación hace libre a las personas. ¡Feliz inicio de clase!